Música Acá en la oficina del agro del municipio de Mayo hemos largado un proyectito de la construcción de estanques para un pequeño productor conta de la realización del estanque de 4 horas donde el productor puede acceder y un costo subsidiado por el municipio para que el productor le dé un valor agregado a la chacra y tenga acceso también a la posibilidad de producir otra variedad de carne que es la de pescado y puede también para autoconsumo y puede en un pequeño excedente también vender si es necesario si tiene mucha producción ¿Y cuáles son las condiciones que debe reunir ese productor para acceder a este beneficio? El beneficio es que se le cobra una hora más barata que otros que trabajan con máquinas retro, grandes es un precio subsidiado por la municipalidad que es aproximadamente 4.100 pesos la hora el productor se acerca, paga el paquete que es de 4 horas y nosotros a medida que vamos coordinando los distintos lugares vamos y le realizamos el estanque ¿Hasta el momento qué respuesta ha tenido el programa? Es bastante importante la respuesta de los productores porque ellos inclusive limpian el estanque estanque que ya habían hecho anteriormente y agrandan o directamente realizan otro y nosotros también coordinamos la compra de alevinos para esos estanques en la época de septiembre, octubre, noviembre cuando hay alevinos para vender nosotros lo que hacemos es coordinar una compra general grande y le traemos y repartimos a cada productor, ¿no es cierto? Bueno, aparte de los alevinos, ¿qué otras especies de peces están también trabajando? Trabajamos principalmente los productores, lo que más crían son carpa capín también se cría pacú y también se trata de asesorarlo un poquito que vayan alternando las variedades que son más convenientes en un 10 a 15% lo que sea carpa plateada y sábalo Bueno, ¿y estos productos lo introducen acá dentro del municipio o también lo comercializan hacia afuera? La mayoría de los productores no son a gran escala son pequeños productores que algunos tienen para autoconsumo inclusive algunos venden su excedente suele coincidir con la Semana Santa que hay un mayor consumo de peces, ¿no es cierto? ¿Qué otros programas y convenios están trabajando? Estamos trabajando con el Ministerio del Agro venimos desde el 2010 que se ha alargado el plan leña que es para la producción inclusivamente de leña para secadero y todo esto que ya no se puede vender leña de madera nativa entonces se fue incorporando este programa como para que los productores vayan plantando eucalipto primeramente era solo eucalipto después con los años se incorporó pino o pueden retirar pino o eucalipto ahora está vigente todavía son 500 plantas por lote y productor el productor viene esa cerca trae los papeles del lote ya sea título, permiso de ocupación, boleto de compra-venta y la fotocopia de su documento se le toma un puntito de GPS y tiene acceso a los plantines de eucalipto Bueno, ¿está funcionando bien el programa? ¿Cuál es la evaluación que hace? Sí, viene hace años, viene funcionando bien hay productores que ya tienen eucaliptos grandes que es el mismo programa y hay mucha demanda también o sea, vienen muchos los productores a pedir ese programa vamos a decirle siempre se trabajó en conjunto con el INIM se le ayuda a los productores a realizar las inscripciones de los yerbales en el INIM y también hay los productores constantemente cada año por ahí se le da la baja de la inscripción del banco la cuenta del banco entonces se le tramita también la constancia del banco para que se darle más facilidad al productor que haga sus trámites, ¿no es cierto? y se le tramita esa constancia y todos los productores que no están inscriptos que no entregan las yerbales en blanco se le tramita para que puedan acceder a más beneficios porque también estando en blanco entregando las yerbales en blanco el INIM brinda distintos beneficios como por ejemplo la adquisición de motos badañas, subsidiados la adquisición de tijeras y también a otros productores más grandes inclusive el guinche para levantar la ponchada y las carrocerías ¿Cuál es la situación en general del productor de la Telo sabiendo también las discusiones que se vienen llevando adelante a nivel provincial y nacional respecto al valor justamente del producto? Esta es una pregunta bastante complicada para responder se han renovado mucho los yerbales la producción aumentó sería la cantidad de yerba a nivel provincial pero también aumentó el consumo sería hay demanda a esto y se está peleando un poquito por el precio del valor del producto porque el INIM tiene fijado un precio y en secadero se paga otro pero esto está en discusión ¿no es cierto? ¿Y las sensaciones del productor de la Telo acá de mayo? ¿Cuál es? No, es muy buena es muy buena están produciendo e inclusive ampliando sus yerbales ¿sí? Trabaja muy fuerte la cooperativa yerbatera 2 de mayo que hace años que está que está en la zona y también esa se ve muy reflejado el crecimiento de lo que es la zona de Indumar que fueron los principales socios de la cooperativa a su inicio con eso creció mucho vamos a decirle la zona Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes por venir y difundir lo que nosotros estamos haciendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.